Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z, por fin se ha anunciado oficialmente el nuevo evento, duelo triangular, ya les había hablado un poquito, va a entrar en vigencia el 17 de este mes, o sea el miércoles a las 11 de la noche Perú, el cual digamos que una vez más diría que lo usual, como 3.300 gemas en total de recompensas, más las de aquí, más las misiones y más las misiones que se agregan como la mitad del evento. El evento consiste en que hay 3 equipos, fusión, synchro o exit, tu eliges una facción y te vas a enfrentar contra las otras, por así decirlo, pero en el caso de que, oye, no haya en ese momento alguien en alguna otra facción, te podrían emparejar con una de tu misma facción. Cada facción tiene una banlist específica, algunas cartas en común se han baneado para evitar desbalances según Comoney, y obviamente cada facción solamente puede llevar en el extra deck las cartas, en el caso de fusión, fusión, synchro, synchro y exit. Y algunas cartas adicionales, ahorita vamos a ver la banlist que es lo más interesante y que decks se pueden jugar, obviamente los más poderosos de cada uno de esos modos de invocación dirás. En las recompensas pues abajito vemos gemitas, ahí vemos una fundita de Zark, más gemitas y luego ya las recompensas son insignificantes porque estos tickets no sirven para nada. Se juegan hasta donde te dan gemitas. Cada facción, chicos, tiene 3 decks prestados, así que hay variété. Si eres, por ejemplo, de la facción, ¿en qué facción estamos? Ok, cabrón, estamos en la facción synchro, chinclo. Quiero estar en la facción, vamos por orden, facción fusión, ok. Facción fusión, deck prestados, duel avatar, no creo que muchos lo jueguen. Chimera, chicos, que está completito, completito, completito. Si lo tienes, yo recomendaría que lo utilices. Es uno de los mejores deck, o el mejor. Uy, luego también tienes tus, uy, rico, sabroso. Puedes jugar tu Dark War, mamayperdísimo. Yo lo tengo, yo lo voy a gozar, obviamente. Y ya, pero así, dejando a un lado los deck prestados, cuando estemos en las de otras facciones, vamos a ver los deck prestados de cada facción. Vamos a ver qué desfusiones de los top top están potentes. Vamos a ver con el Branded. Como puedes ver, chicos, el Branded está cojo. Caído de nalgas está uno. Alugre está uno. El césped está baneado. Esta cosa está baneada. Este está uno. Es lo que muchos desean que suceda en la Vale irregular, ¿no? No solamente en la del evento. Ok, con eso, chicos, yo diría que el Branded está medio muerto. Ahora, ¿podrías jugar un Chimera con Engine Branded? Sí, podrías, porque esto está a uno. Así que es una opción. Ok. El Rescue. Vamos a ir por reírnos. Está baneado el avión. Turul es baneado. Bonfire a uno. O sea, el Snake Eyes está cojazo. Esto a uno. Y Daya Ballestar está a uno. Así que diría yo que el Rescue está frecuente fregado. Si mencionas que todos sus links están baneados, obviamente. No hay facción link. Así que, por real, lo vamos a hacer en su momento. El Snake Eyes. Oye, los Cash. Unicornio está a uno. Maxi está baneado. Flamberg está baneado. Todos los links están baneados. Así que, yo diría que no vamos a ver Snake Eyes en este evento. Otro vez fusión interesante. Bueno, vamos a ver la Brind. Ya que no tiene realmente una facción, ¿no? Prácticamente todo está baneado. Literal. Así que, la Brind no vamos a ver en este evento tampoco. Salaman menos. Tírlame, chicos. Tírlame. Bueno, ya. Tírlame extraño, ya. Reino Her está a uno. Así que estás jodido. ¿Y qué más? A ver. ¿Qué más le dolería? Bueno, creo que solamente eso. Reino Her está a uno. De ahí todo lo demás. Tírlame diría que está en su lugar. O sea, en teoría podrías jugar Tírlame un tanto cojo, pero podrías. Oye, que se puede, se puede. Luego, a ver, otra facción. Ok, Prankids. El Prankids, pues eso está baneado. No puede jugar a este engine, pero por lo demás el Prankids... Ah, pero estás jodido. Con esto baneado el Prankids no corre. Prankids jodido. Y eso creo que son las de las fusiones más interesantes, por lo menos, de las que tengo yo. Vamos a la facción, ahora sí, chincro. Muy rápidamente. Dex prestado, chincro. Tienes el Resonator. Una buena opción. Este que, si saben, no llama la atención. El Ursartic también podría ser, pero me gusta más el Rey Carmencí, ok. Y vamos a ver... ¿Qué dex importantes sincros todavía pueden estar vigentes? A ver, ¿qué tengo yo sincro a día de hoy? Prácticamente... Ok, Infernobles. Man, que también lleva links. Bueno, el Infernoble está muy alto. O sea, si ni soldes, si en este de acá... Ok, no, no se puede jugar a Infernoble, chicos. Diré que solamente con sus sincros no la hace. Que no la hace. Manadium. Interesante. Bueno, además de que Maxi se ha baneado. Pucha, es que el problema del Manadium es que pierdes a este loco y pierdes esto. No podrías jugar Manadium, pero también está cojo. No es recomendable, pero podrías. De ahí que a Super Heavy, chicos. Diría que está prácticamente entero. Solamente que lo único novedoso... Es de que esto está uno, por así decirlo. Igual te jode un poco, te jode. Pero podrías jugar perfectamente Super Heavy. También una opción muy válida. Algo negativo es de que... Tus links y tus exiles están muertos. Tendrías que jugar una versión full chincross. Pero que es posible, es posible. Una opción válida. El Bankish. El Bankish me imagino que debe estar muerto. Ok, Bankish muerto. Y... Drayton. No, pero... No, Drayton. Porque podrías el problema de su facción. Oye, el Fluandrist, ¿cómo estará? Muerto. Ya, Solzor. A ver, Solzor. Swords, Solzor está prácticamente entero, chicos. Otra muy buena opción para jugar. Realmente no hay nada de peso ahí. Y por último, en el mundo de los Exit. Deck prestados. Tenemos boxeadores que no me gustan. Tistina que está más o menos, ¿ah? Y creo que el dinosaurio es el más entretenido. Aunque es un dinosaurio super puro. Que quizás a todos no les termine de gustar. Te gusta jugar con tus disruptores de toda la vida. Y en cuanto a los Exit, chicos. A ver. Purreli. Ok, Shifter está baneado. El Purreli, chicos. Está... Bueno, este de acá que está baneado, ¿no? Pero por lo demás, el Purreli. Puedes jugar Purreli. Es una muy buena opción, ¿eh? Yo creo que voy a jugar Purreli en esta facción. Purreli está muy bueno. Kashi está jodido porque Unicornio está bueno. Ya con Unicornio está bueno. Sinceramente, Ñofi. Es que Ñofi. Hay otro por acá que es interesante. Creo que es el más interesante de los... Con el Drayton. Y también podrías jugar Drayton. Sí, podrías. Supongo. Y esos son los decks más relevantes. Por lo menos en una primera instancia. Obviamente, más adelante ya. Van a salir ya las listas super detalladas. De los mejores decks de cada facción. Y esperemos conseguir esas gemitas muy preciadas. Nos vemos muy pronto. Si te gustó el video, comenta, suscríbete, compártelo. Y denle un like. Se despide, soy Miguel Cito. Baby.